Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes. Aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Este fin de semana fue sui generis para el fútbol mexicano. Quedó de manifiesto que a pesar de ser una de las ligas con mayor solidez económica, en cuestión organizacional sigue estando en pañales. El caso más lamentable fue lo que ocurrió en el Alfonso Lastras de San Luis, donde tuvo que ser suspendido el juego a consecuencia de la violencia que se generó en las tribunas, cuando el duelo estaba por concluir. Porra de los Potosinos se acercó a la tribuna donde se encontraba la de los Gallos, provocando el enfrentamiento. Como medida de seguridad, los aficionados fueron evacuados a la cancha, donde algunos aprovecharon también para encarar a los jugadores de Querétaro. El veto es inminente para los Potosinos en el Alfonso Lastras, y la cancha del Estadio León suena como la principal opción para ser la sede del San Luis contra el América de la jornada 16. Otro suceso que empañó esta jornada en el fútbol mexicano fue la protesta por la falta de pago a los jugadores del Veracruz, que la mayoría de los equipos cumplieron. Curiosamente, los que se negaron fueron los Tigres de Nuevo León, quienes aprovecharon a los inmóviles escualos y anotaron par de goles. Gignac anotó su gol 100 ante los Tiburones, provocando la ira de la opinión pública y de la prensa internacional. El francés salió a defenderse a principio de semana y aceptó que cometió un error. Se disculpó públicamente a través de sus redes sociales. Los que sí tuvieron una buena participación fueron los Esmeraldas de León, quienes este fin de semana se quedaron con la victoria ante los Pumas en el Estadio de Ciudad Universitaria dos goles por uno. Los leoneses empezaron cayendo con un golazo de Carlos González, sin embargo lograron levantarse y le dieron la vuelta con tantos de José Juan Macías y William Pesito. Las abejas de León lograron rescatar un triunfo en la serie entre los aguacateros el sábado. A pesar de que tres de sus hombres más fuertes fueron expulsados por acumulación de faltas, una tremenda actuación del show Esteba salvó la noche. Los toros del Celaya despertaron y este fin de semana también aprovecharon su condición de local para golear a los loros de Colima. El marcador fue cuatro goles por cero, con doblete de Ricardo Marín y otro más de Daniel el Tanque Rivero. De esta manera los celayenses se meten en la sexta posición del campeonato y tienen posibilidades de llegar a Liguilla, a pesar del torneo irregular que han tenido. Pues sin duda un fin de semana muy extraño para el fútbol mexicano. Los invitamos a que sigan leyendo todas las notas en el portal zonafranca.mx ¡Suscríbete al canal!